Mi hija, yo sé cómo la vi a Bárbara. Bárbara es... mis tres hijos son cascabeles, felices, y de verdad la vi muy mal. ¿Ella intentó tirarse por un balcón? No, jamás. ¿No es verdad eso? No, eso no es verdad. Es otra de las... y es muy doloroso. Es doloroso que te lo comente, pero bueno, lo he leído ahora. Y más teniendo en cuenta... es muy bajo lo que dijo esa señora. Porque más teniendo en cuenta de que mi marido se suicidó, no está bueno lo que dijo. No está bueno nada de lo que se dice. Pero bueno, me parece que hay un momento donde uno tiene que decir, bueno, hasta acá llegué. Porque si voy a contestar todo lo que escucho y sigo escuchando, es como que no se va a terminar nunca más en la vida. Y de verdad, yo cuando la vi el otro día a mi hija mal, dije, para mí el tema se terminó, que siga al doctor B. Carvarela y quien corresponda. Que está abogado, ¿no? Sí, claro. Y ya está. Me parece que a mí sí me duele mucho. Me duele mucho que su hermanito que perdió a su papá, escuche que su hermanito, para justificar los agarres, los golpes, es decir, se quiso suicidar. Es una bajeza. Pero bueno, me parece que hay que dar vuelta a la página y hay que ir para adelante porque si no, quiero ser más hiriente que vos. Y me parece que la ira y el odio... Claro, es verdad eso, sí, sí. ¿Y a dónde me lleva? Hay una competencia. A ver, vos me decís esto, ¿querés que te conteste? Porque lo que yo siento es eso. Claro. Ah, bueno, vos querés que yo te conteste. Entonces después digo, ¿y qué gané? Es el cuento de nunca acabar. Si lo que Barbie sufrió, lo sufrió. Si lo que se dijo, se dijo. Me parece que hay que dejar y, de verdad, tengo muchas ganas de ser feliz. Y fundamentalmente de que mis hijos sean felices. Claro, muy bien, muy bien. Mirá, esto me eres un brindis. Vamos a abrir. Muy bien. Con tu felicidad, muy bien. A mí, muy bien.